Y habitantes de la urbanización Alcalá de Puente Nacional denuncian que llevan 16 años tratando de desarrollar su proyecto de vivienda de interés social, pero han encontrado obstáculos por parte de las autoridades locales. Son 150 familias que ya han invertido cerca de mil millones de pesos y compraron hasta los elementos para construir su propia petar, pero nada que les facilitan su desarrollo. Luis Antonio Camacho con toda la información. Buenas tardes. Así es compañeros, 150 familias de escasos recursos económicos del municipio de Puente Nacional han invertido cerca de mil millones de pesos para poder tener una casa digna. 16 años llevan esperando, cuatro gobiernos municipales y ninguno ha querido colaborarles. Llevamos 16 años, han transcurrido cuatro administraciones que ninguna de estos alcaldes ha querido verdaderamente desarrollar este proyecto de vivienda. Como se podrá observar más adelante, este proyecto ya tiene todo el urbanismo que exige la ley. Yo he dado por hablar hasta con los alcaldes y ninguno ha querido colaborar en nada. Y yo hablo con ellos siempre y nunca han solucionado nada de vivienda en este barrio. Yo sí necesito que me dieran mi casita. Nosotros hemos intentado por todos los medios que la administración municipal nos colabore, porque todas las obras de urbanismo que hemos ingresado aquí en el lote de Alcalá ha sido por nuestro propio esfuerzo. Fonade les asignó cerca de mil 200 millones de pesos para una petar, pero el gobierno municipal nunca firmó el convenio. La tuvieron que comprar con recursos propios. Últimamente tuvimos que hacer una inversión de más de 450 millones también con recursos de la comunidad, donde se adquirió una planta de tratamiento, la Petar, para efectos de que estas viviendas se hicieran realidad. Con la Cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González. ¡Que vean los que tengan la oportunidad!